Se llevaron a cabo trabajos de conservación muy importantes en 30 zonas arqueológicas de la gran cultura maya. Por ahí debe andar Diego Prieto, que nos ha ayudado mucho, y arqueólogos, y antropólogos, historiadores, etnólogos del Lina. Están por terminarse seis hoteles en la zona maya con 1.136 habitaciones. Les invito, cuando puedan, visiten esta región del país. Es de las más bellas del mundo. No hay en el mundo una región con tanta riqueza artística y cultural como lo que fue la antigua nación maya. Se los recomiendo, porque además de la cultura, del arte, es la naturaleza. Son playas bellísimas y selva tropical con animales, con fauna nativa de lo más variado que se conserva en nuestro país y en el mundo. Está concluido precisamente el Parque del Jaguar, en Tulum. Se rehabilitaron y se crearon 10 museos arqueológicos. Se construyó el Parque de la Plancha, en Mérida. En los cinco estados por los que pasa el tren, se construyeron obras complementarias para el bienestar de la gente y se sembraron en las orillas de la vía 223.648 árboles de las especies Balché, Guayacán, Maculí, árboles flor, entre otros. Gracias. Gracias.